Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque temo que podáis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Reina sin par, gloriosa Virgen de Guadalupe, mira a tus devotos hijos con ojos de bondad. Postrados en tu divina presencia vienen a rendirte en este mes de mayo un tributo de amor y gratitud. Con las flores te ofrecen su cariño, con la oración su alma, sus potencias y sentidos. Acoge benigna nuestras súplicas, purifica nuestra intención y alienta nuestra devoción para que te honremos dignamente en este ejercicio y obtengamos frutos de virtudes que perfeccionando nuestra alma la hagan merecedora de la gloria. Consideración Y con la hora portentosa de la redención, se abrieron de par en par las puertas clausuradas por la culpa y nos reintegraste los títulos perdidos. Oh puerta santa, oh redención maravillosa realizada por el fruto de tu vientre. Regenera también nuestra alma, cariñosa Madre, para que al salir de este mundo no se nos cierre la entrada en las mansiones eternas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de Jesús y dulce Madre mía, aceptad el humilde obsequio que os hago en este ejercicio en el que os ofrezco, la rosa de la caridad, el lirio del candor y la violeta de la humildad, que son las tres virtudes predilectas de vuestro corazón. infundidlas en nuestra alma y fecundadlas con el calor de vuestra gracia para que sean las reguladoras de nuestros actos y siguiendo vuestro ejemplo practiquemos con fidelidad las virtudes que representan, haciéndonos dignos de vuestro amor y protección en esta vida y de vuestro amparo en la hora de la muerte. Amén. Propósito, dar constantemente gracias a la Virgen por haberte hecho cristiano y por ello participante de los frutos de la redención. Ave María Purísima sin pecado concebida. Ave María Purísima sin pecado.